No mames, cuando tengamos hijos hay que planarlos bien. No nos vaya a salir un Géminis o un Leo. Pensar correcto es lo que hago. Ahora sí voy a poner atención en clases. El profe de biología. Agentes patológicos. Mi mente. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Alguien queriendo bajar mi autoestima. Yo. A ver, querida. Más grande que yo la tierra. ¿Y sabes qué? La estoy pisando. Con permisa. Cuidadito conmigo, que soy peligroso. O... Chaval. Tronco. Te hace falta comer mazucaritas, macopitas. Ahí está tu héroe. Psicóloga. Y dígame, ¿has visto algo que creas que te haya dejado algún trauma? Yo. ¿Hackers en las películas escribiendo? ¿Hackers en las películas escribiendo? En Word y después diciendo... Estoy dentro. ¿A qué edad se enteraron de que tener un sueño todo el tiempo es un síntoma de depresión? ¿Puedes callarte? Estoy en medio de una crisis emocional. Admítelo. Con este clima se te antoja la novia de tu compa. Cierto. ¿Ah? Cierto. Tienes razón. Australia. Acabaremos con mucha de la vida salvaje. América y Irán. Vamos a iniciar una tercera guerra mundial. Wuhan, China. Tengo una crisis de existencial. ¿Y por qué? Pues me dejó mi novio y yo estoy aburrida y así. ¿Y qué tiene que ver eso con la filosofía existencialista? Pues que escriben cosas tristes y así. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Google bloquea a los que ponen que tienen 800 años. El vampiro de 4000 años que quería ver, ¿no por...? No, pero ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Veterinaria sorprendida leyendo un cuento a los perritos en una clínica. Gente como yo, go to heaven, va al cielo. Joven visita zoológico y descubre un burro pintado como si fuera una cebra. El que pintó el burro. Pues, tal vez nadie lo note. Por la baja temperatura podemos ver nuestro aliento. Mis amigos de 8 años. Fumar te da estilo. Deberías llamarte Bob Elegante. Jugada maestra. Ya no es mi novia. Lo que sea, ya está. Acabas de solucionarlo todo. Muchas gracias. Chin. Chin qué. Oiga jefa, es que se me olvidó la maqueta en la mesa. Cuando te dejen visto y tienes que fingir que no te dará una crisis emocional. No lo extraño, la neta, no. Bueno, hay muchos asientos vacíos en el autobús y alguien se sienta a tu lado. ¿Notas que pierda los estribos y te caiga bofetabas? ¡Que te largues! ¿Qué pasa? Estoy muy enojado. ¿Qué tal ahora? No empieces con tus homosexualidades. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Lo siento.